¿Eh? No. Pues buenas a todos, yo soy Jem, que os pasa pasada maravilla, y estamos nuevamente en una aventura más en Art Valguero. Estamos con el Pophis y con el Licensaurio, porque el Bruxis todavía no está. Así que el día de hoy vamos a tratar de explorar un poquito más, vamos a seguir evolucionando en este mundo de Dinoponis. Así que acompáñenme amigos, vamos para allá. Sanric. En efecto. Ok, en efecto voy a volver a casa. Lag. No. No. Por qué hablé de lag. ¿Por qué no me deja perder esas cosas? Oh, hola amigo. Uy, sí, que pez de culio, viste. Ahora tiene que estar esa porque tiene el inventario. Aunque posee mi pollo carga bastante peso. Ah, ¿es que quieren poner fin o dos? Ah, ¿es que quieren poner fin o dos? ¿Cómo que tienes hambre, perro? Me parece que con una pura pata le puede jalar el dinero entero a este pollo. Jejeje. ¿Una patita? Sí, uno se la pata. Para sacar testar es mejor con el pico, ¿ah? Sí. No me acuerdo. Va. No puede ser. Está muriendo mi pollo. Están más pescados. Vamos. Vamos. Vamos a casa porque si no te vas a morir. Y yo no quiero eso. La patita. ¿Qué pasa con el pollo? No, no. ¿Y qué pasa con el pollo? ¿Qué pasa con el pollo final? Pues, ya, va. No, es que se le fue la luz. ¿Otra vez? Sí, o sea, que está intermitente. ¿Y entonces? Pues que le sigamos, que sí, síganle. Y dije, va. Dicen que ya que juega contigo. Dicen que ya está. Pero no, es buena gente. Se baña, sí, bueno. Madre que se hace un stand en la nube. Dicen que se me voy a bañar. Sí, va, ahí se va. Ahora es esto, 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 esto. Ya, me ha quedado sin instalar de vuelta. El techo nomás y ya me ha quedado sin instalar. Y ya, adiós. O sea, tengo dieciocho todavía, pero necesitaba más. Quiero hacerme un refrigerador, pero no necesito veinticinco. De que estar para eso. De nada. Me muero. Me atacaron mientras le dientes de sable, pero de... ...de mar. Bueno, a los salones. Sí, y me voy a morir porque no puedo nadar. No, hay un refrigerador. Perdón, no. No, sí, no lo puedo nadar hasta allá. Me quebraron los huesos. Ahora sí, perros. Véngase. Acá. Ándale, ándale. Me voy a subir a mi peraguardia y ya, somos felices. El hígado otra vez. La voy a reemplazar, sí, sí. No, no. No, no. No, no. 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 A ver, donde estaban matando a Leek. Aquí. Allá. No. 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 Dilk, tu cosa ya se descompuso. ¿Mi cosa ya se descompuso? Sí. Su deza de aceite. Ah, voy a ir al uso. Espera, tienes que llevar lingot, este un lingot de metal, una electrónica. Un poco más Pero voy a tu casa Porque agarré lo de ahí A ver cuántas A dividir las que eran las mías Dividir No te creo, ya no Ah, qué bonito Odio a la Annie Te tunea y te avienta todo el combo Ah, sí Es una buena foto Los Gany vimos ahí contemplando La vida ¿El horizonte? Sí, literalmente sí Eso están haciendo Oye, el tanque ¿Por qué no entra? Ah, pues está ahí en base Hijo de... ¿O se atoraron o no les gusta estar atentos? ¿A ver las dos? Qué bonita Qué bonita mi casa vale esa loca Lo dejar en paz Para que se pare Sí, la carta Porque entras y sales Nada más Ah, pero tienes que saber Presalir Exacto No sé yo Pero Hay que saber Hay que saber Hay que saber Aguas, aguas Con los honguitos del team Hay que saber Oye, ¿por qué todos tienen mascotas de Naran y yo no tengo ni una? Porque no juegas TFT ¿Ah, en serio? Tengo que jugar TFT Sí En afecto, yo tengo un pollo de salteín Sí Sí O no No sé si No sé si Ah, pero ahí Leek si le gusta el TFT Tiene el Valle de Naran O sea Sí, tiene el Valle de Naran Tengo el pollo Tengo el este que parece como un venado o algo así O un hierbo Tengo el otro pollo que es un burro Tengo el conejo culiao Emo Eh Ok Y luego lo que voy Esa Leek Solo cinco bots en mi Voy a reparar toda esta Leek porque soy buena gente Sí ¿Qué cosa? Tu bomba de aceite la voy a reparar Ah, esperte Esta es la reparación Capaz lo que yo porque no hay más aceite para sacar Es que decía reparar Sí, la reparé Ahí, ahí, ahí voy a revisar La pala hicieron daño A algún dino Sí, es que hay dinos peleándose Sí, Jinx, me está robando todo, la voy a vender Antes de reparar la sec Dejame revisar Por si así no te gastas tus materiales al pedo Por si acaso Pues ya me lo, ya me lo, ya me lo haces Justamente cuando te dije Lo voy a reparar es porque ya lo he estado haciendo Ah Si no, tipo, no, no es mucho Lo que te pide ¿Tu parasaurio fue aquí? ¿Mi parasaurio? Tu parasaurio Ah, fue del Bruxus Ah, ya Me asusté Sí, fue por ahí Dije en él Ah, bueno, aparte yo le pongo nombres Pues bueno amigos Espero les haya gustado El capítulo del día de hoy Yo soy Jake Recuerden darle like Compartir, suscribirse Pues ya les ha gustado Muchas gracias a todos los que estuvieron Al Puffis Al Bruxus Y al buen licenciado Que ya está corriendo en círculos Muchas gracias a todos También lo que les acompañaron Al largo del día Que estén de maravilla Adiós Ah, no lo lanzó Adiós Ah, pero yo me quedo Ah, pero yo me quedo No, tú te vas Te echamos Me dice cuando ya lo hayas abierto Me dice cuando lo tengas abierto ¿O qué? Hola ¿Cómo que viene? Ah, qué pendejo No lo puedo volar No, estoy demasiado rápido Ay, se sube el ciervo O sea Mi ciervo Mi ciervo Sí Si Te voy a hablar Más bambi La noche Lick se llevó a mi ciervito No Sí Más hacia ti Más a mí Sí, mira, mira Está atrás Ay, yo le He de licenciado, viste mi casa No, me lo di Si tienes un vino volado, me lo voy a dar Me voy a dar arte Guay chaval, me quedas ahí enterrado Ayuda Me hice el doble No, no, no Gigi, 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 Gigi No, si No manches, mira que se construyó rápido Voy a dar tu casa y de ahí ya me voy Estás literalmente al lado del pifo Del pifo Si, la respeta al ¿Qué? ¿Qué pasó? Invadieron tu propiedad privada No, 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 yo no quería ver si no Invadió tu propiedad Puro, Puro has estado conectado con nosotros No, 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 no No, 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 no Te voy a rayar ¿Puedo cober de cobre eso? No, no me dicen Pache Puedes cobre de cervejas ¡Gracias!